La falta de empleo golpea fuerte ante esta situación, muchas personas deciden ingeniárselas para salir adelante y uno de estos casos lo protagoniza Elmer Martínez. Se trata de una historia que nos trae desde la zona occidental del país el periodista Julio Guevara, muy a su estilo nos la cuenta. Es la mezcla para un delicioso postre. A sus 30 años de edad, Elmer Martínez se convirtió en un experto preparador de gelatinas. En la pequeña cocina de su casa, desarrolla la habilidad, motivado por las responsabilidades que significa ser cabeza de hogar. Pues una gran satisfacción porque yo sé que a través de eso yo traigo el sustento para mi familia y voy sosteniendo los estudios de mis hijos. Emprendió para salir adelante. Elmer vende gelatinas, pero de una manera diferente. Comenzó buscando clientes entre sus vecinos, pero pocos llegaban a comprar. Así que decidió salir a las calles de su pueblo, el refugio en el departamento de Aguachapán. La pregunta fue, ¿en qué llevar el producto teniendo en cuenta que debe mantenerse helado? Así que se le ocurrió ocupar su refrigeradora. Todos los días la sube a una carrita, le coloca quintal y medio de hielo y sale a vender. Me daba como un poco de pena, un poco de temor, pero luego fuimos viendo la necesidad, pues, agarrando confianza en las calles y con los clientes. Y ya eso se fue borrando, gracias a Dios. Le dicen el joven de la refrigeradora móvil. Desde las 10 de la mañana, Elmer empuja su fuente de ingresos. Todo por amor a su familia, tres hijos y su esposa. Lo esperan por todas partes. Su clientela creció. Hombres y mujeres que le compran por el toque de sus gelatinas y por el cariño que le han ganado. Recuerda que la palabra de Dios nos habla también de eso. El que trabaja es justo que coma, y el que no trabaja, pues justo que no coma. Los miramos, sí, con la forma de cómo se ha encontrado, las ideas que él tiene para trabajar, para salir adelante. Trabajo pesado, aún más cuando encuentra tramos complicados, pero a este joven nada lo detiene, porque como padre y esposo responsable, todas las noches debe llevarle el sustento a los hundros. Si no hubiera optado por esto, pues no sé, a lo mejor sería vago, alcohólico, drogo, no sé. No sé en qué camino anduviera. Lo fuerte del negocio son las gelatinas, pero sus clientes le han exigido flanes y bebidas gaseosas. Así que la refrigeradora móvil ahora pesa más. Pero Elmer, ahí va. Dispuesto a recorrer los kilómetros que sean necesarios para que su familia salga adelante, dejando en evidencia que con un poco de creatividad, pudo vencer al fantasma del desempleo. Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara, Noticiero Hechos.